Música Verán hoy que la carpeta solo hay un asunto y está hecho adrede, porque es un asunto de máximo interés para la comunidad y para el futuro de la comunidad autónoma. Bueno, lógicamente el Consejo ha tenido, como es habitual, otra serie de asuntos, pero de trámite, ordinarios, de gestión presupuestaria, que nunca se los incluimos, pero hoy con más motivos no se los hemos incluido. Nos hemos centrado en algo, insisto, en el que nos jugamos el futuro de la comunidad autónoma. Saben ustedes que anunció el Gobierno de la Nación, y así se lo pedimos todos, que a lo largo de 2014 se iba a hacer frente a la revisión y reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Es decir, el dinero que nos va a corresponder para financiar los servicios que tenemos asumidos y que es nuestra responsabilidad. Pero, previamente, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, pidió a todas las comunidades autónomas que hiciésemos un informe sobre la evaluación del modelo actual, del modelo todavía vigente. Eso es lo que tienen ustedes en la carpeta, por eso nos acompaña la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, porque les va a explicar, de forma resumida, el informe que ha hecho su equipo, en nombre del Gobierno de Castilla y León, sobre la evaluación del modelo actual, el modelo vigente de financiación de las comunidades autónomas. Luego vendrá la otra etapa, que será la negociación del futuro modelo. Pero ya aquí se dan muchas pistas por dónde van nuestras posiciones. Pilar, la consejera. Muchas gracias. Buenos días. Voy a informarles del documento que se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el día 7 de marzo. Es el documento, como ha dicho el consejero, de evaluación del actual modelo de financiación. Como saben, el Ministerio solicitó esta evaluación a finales de enero y nos pedía cómo ha funcionado este modelo desde el año 2009 hasta el 2014. Han colaborado en este trabajo todas las consejerías del Gobierno de Castilla y León. Y el documento consta de seis capítulos y unas conclusiones referidas al funcionamiento del modelo en nuestra comunidad. Más o menos son unas 70 páginas que lo tienen ustedes, lo van a tener a su disposición, cuando termine esta rueda de prensa, en la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de financiación autonómica. En esencia, es un trabajo que tiene muchos cuadros completos, comparativos de lo que ocurre en todas las comunidades autónomas españolas, siempre usando datos oficiales que están publicados o por los ministerios o por el Instituto Nacional de Estadística. En definitiva, todos son datos que pueden ser perfectamente cotejados por cualquiera que quiera analizar este trabajo. Y lo que yo ahora les voy a comentar es unas conclusiones y un extracto de esos datos, porque si no haríamos la sesión interminable. Mire, la primera conclusión a la que hemos llegado tras el análisis del modelo es que se trata del modelo más complejo que ha existido en la historia de la democracia. El modelo de financiación más complejo, más oscuro y con menos transparencia. El Gobierno de la Nación nos insistió en su momento, cuando había que aprobarlo, que este modelo era beneficioso para todas. Y la realidad es que, como era tan oscuro, no consiguió engañarnos, pero la idea era que nos iba a beneficiar a todas. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha sido así. De manera que ya en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, la comunidad de Castilla y León no votó a favor de este modelo. Bien, es verdad que luego, en el trámite posterior, que es la comisión mixta, nos vimos obligados a aceptar este modelo, que siempre lo dijimos que era un chantaje, entre comillas, un chantaje político, porque si no aceptábamos el modelo, nos obligaban a devolver las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que si recuerdan, el Gobierno socialista de entonces se equivocó totalmente, nos dio muchos más entregas a cuenta de lo que debería habernos dado, porque no se daban cuenta que había una crisis económica en España de una importancia muy grande, y entonces nos dieron más dinero del que nos tenían que haber dado, y teníamos que devolver en el año 2010, pues, 2.000 millones de no haber aceptado el modelo, cosa que era completamente imposible. Y, por otro lado, nos dijeron que nos iban a dar unos recursos adicionales. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Nos han dado esos recursos adicionales? Pues, ya les digo, no ha habido recursos adicionales. ¿Por qué? Porque en su momento, en teoría, nos dijeron que nos iban a dar 319 millones, y esos 319 millones y más, hasta 425, se nos descuenta del fondo de suficiencia, que es uno de los fondos importantes del modelo. Por lo tanto, como digo, primera conclusión de este modelo, no ha habido recursos adicionales. Sí se nos aplazó a cinco años las liquidaciones negativas, pero que sepan que no fue suficiente, y el Gobierno actual nos las ha aplazado a diez años esas liquidaciones. La característica más destacada de este modelo, de cómo ha evolucionado y cómo ha funcionado en Castilla y León, es que no ha sido un modelo suficiente para financiar las competencias que tiene la Junta de Castilla y León. Y, de hecho, los recursos recibidos por Castilla y León procedentes del modelo de financiación no han cubierto ni siquiera los presupuestos de las tres consejerías que prestan los servicios públicos fundamentales, que son Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Como saben, a estos servicios se destina el 80% del gasto no financiero de las consejerías. Sin embargo, con el anterior sistema de financiación, los recursos recibidos sí eran superiores al gasto en los tres servicios públicos fundamentales. En el modelo actual ha ocurrido justo lo contrario. ¿Y cómo podemos, desde las comunidades autónomas, suplir esta falta de ingresos, esta insuficiencia del modelo de financiación? Pues a través de esos tributos, de esos impuestos que nos tienen cedidos el propio Estado. ¿Pero qué ocurre con esos impuestos? Que, como saben, son el impuesto de sucesiones y donaciones o el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados. En definitiva, son figuras tributarias o impuestos que están muy ligados al sector inmobiliario, que, como saben, ha entrado en una crisis muy potente. Y las posibilidades que tenemos de obtener recursos de estos impuestos están agotadas. De manera, y solamente les voy a dar un dato, que en el año 1999 los ingresos por estos impuestos suponían el 14,1% de la financiación total del sistema. Y en el año 2011, y son datos del último año cerrado para todas las comunidades, solo representaban el 8,6%. O sea, ya en ese año habían bajado los ingresos el 40%. Y no les quiero ni contar qué ha ocurrido en 2012 y 2013, que han seguido cayendo estos ingresos de los tributos tradicionales. Por otro lado, como saben ustedes, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado en el año 2007, establece que, para determinar la participación de Castilla y León en el reparto de esos fondos de la financiación autonómica, se deben ponderar adecuadamente la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento de la población. Sin embargo, ¿qué representan las variables no poblacionales en el modelo vigente? Es decir, la extensión, la dispersión o la baja densidad. ¿Qué representan? ¿Cuánto suponen? El 2,4% de los recursos del modelo que se distribuyen en función de estas variables que podríamos decir geográficas. ¿Qué vamos a intentar demostrar en el trabajo que se ha hecho y a lo largo de esta exposición? Que la incidencia de estos factores en el coste de prestación de los servicios es muy superior a ese 2,4%. Por lo tanto, las variables que están en el modelo de financiación no recogen el coste real de prestar los servicios públicos fundamentales, ni tampoco, por supuesto, el de los otros servicios que son competencia de nuestra comunidad autónoma. Vamos a ir recorriendo, analizando algunos datos de los tres servicios públicos fundamentales. ¿Qué ocurre en sanidad? Pues que no se recogen en el modelo factores de manera adecuada o de manera suficiente, factores tan importantes y que determinan el coste de prestación de la sanidad, como la edad o la dispersión de nuestra población. Y así tenemos que una persona mayor de 75 años gasta cinco veces más recursos que otra que tiene 40 años, por ejemplo. Y encima, el grupo de edad de los mayores de 75 años es mucho más numeroso aquí, o tenemos mucho más porcentaje de esta población aquí en Castilla y León que la media española. De manera que aquí los mayores de 71 años consumen el 31% de la totalidad del gasto sanitario. Y esto es ocho puntos por encima de la media española, que está en un 23%. Fíjense, si Castilla y León tuviera la estructura poblacional, es decir, la misma pirámide de población por edades, que tiene la media española, nuestro gasto sanitario se reduciría en 425 millones de euros. Y ese es un dato que es totalmente objetivo y calculado con el coste medio que ha determinado el Ministerio de Sanidad. ¿Qué ocurre con la dispersión de nuestra población y cómo afecta a la sanidad? Como saben, nuestra población está asentada en 6.173 entidades singulares, que está distribuida en los 94.000, más de 94.000 kilómetros de superficie de nuestra comunidad. Esto, evidentemente, exige tener más recursos en el territorio. Y así tenemos unos ratios de médico de familia muy superiores a los de España. Tenemos 932 médicos de familia por cada millón de habitantes, frente a 607, que es la media nacional. Pues bien, podríamos pensar que nuestros ciudadanos tienen que recorrer menos distancia, que tienen unos servicios más accesibles. Bueno, esto no es del todo verdad, porque tenemos mucho territorio y muchos núcleos de población. Y es verdad que, a pesar del esfuerzo tan grande presupuestario en cubrir estos servicios, cada ciudadano de Castilla y León recorre, para ir a su centro de salud, 10,6 kilómetros, frente a la media española, que es 7,6 kilómetros. Por tanto, como les decía, aun haciendo un enorme esfuerzo presupuestario, aquí cuesta más prestar el servicio sanitario. Y eso hace que, a pesar de ese gran esfuerzo y de tener muchos más médicos de familia por cada millón de habitantes, pues prácticamente un 50% más que la media, sin embargo, nuestros ciudadanos, para acceder al centro de salud, recorren más kilómetros que la media. Y, por lo tanto, aquí cuesta más prestar el servicio sanitario. No les quiero ni contar que aquí hay 3.600 consultorios locales, que suponen el 35% de todos los que existen en España. Y que facilitar esa accesibilidad, tanto a los centros de salud como a los consultorios, pues es necesario también otros gastos, como puede ser el sistema de transporte a la demanda. En definitiva, en sanidad cuesta más prestar el servicio en Castilla y León por factores como la edad o la dispersión. ¿Qué ocurre en educación? En educación, el modelo de financiación actual recoge una variable para medir la educación y son los niños o la población entre 0 y 16 años. Esta no es una buena variable a juicio de Castilla y León. Evaluando el modelo, nos damos cuenta que esto no es el número real de alumnos, porque no recoge ni a los alumnos que están en los institutos ni a los alumnos que van a la universidad, que también les recuerdo que lo paga la Junta de Castilla y León, está en los presupuestos de Castilla y León. Bueno, para que se hagan una idea, hay 468.808 alumnos en todos los sistemas educativos en nuestra comunidad y el sistema, con esa variable de 0 a 16 años, solo reconoce la existencia de 347.994 alumnos. Es decir, hay más de 120.000 alumnos que población de 0 a 16 años, que no está en las variables del sistema. Y siguiendo con la educación, tenemos la población de 0 a 16 años, representa el 4,7% del total nacional, mientras que nuestros alumnos son el 5,4. Ahí está esos 120.000 que no encajan. Pero, además, el actual modelo no pondera en absoluto la dispersión. Y tengan en cuenta que aquí es todavía peor o más sangrante que no pondera en la dispersión, porque cada día nuestros niños lo usan todos los días y van y vienen a la escuela o al colegio. Entonces, aquí hemos utilizado unas variables que son los alumnos en centros públicos de Castilla y León y en centros públicos suponen el 4,7% del total nacional, mientras que para atenderlos necesitamos el 5,7% del total de centros públicos en España, o sea, un punto más, y necesitamos también un 5,7% de todos los profesores de España. Y aún así, podríamos pensar, como en el caso de Sanidad, que nuestros alumnos lo tienen todo más cerca. Pues no, no es así. Y por ponerles un ejemplo, solamente para ir al instituto, nuestros alumnos recorren un 60% más de kilómetros que la media española. Es decir, recorren una media de 11,5 kilómetros frente al 7,2 de la media nacional. El otro gran servicio público son los servicios sociales. Y lo primero que quiero recordarles es que en el actual sistema de financiación no se incorporan las aportaciones estatales para la financiación de la ley de dependencia. Y las dos variables que miden, de alguna manera, estos servicios sociales son la población mayor de 65 años y la población potencialmente dependiente. Cuando se hizo en el año 2009 tenía algún sentido poner población potencialmente dependiente. Pero bueno, cuando ya está desarrollado todo el sistema de la dependencia en España, entendemos que no es una variable que deba de seguir, lo de población potencialmente dependiente. Porque ya sabemos a quién se atiende en el modelo de dependencia de España. Y por lo tanto, es una variable que no se ajusta a la realidad. Así, para que se hagan una idea, tenemos el 7,65% de las personas mayores de 65 años de toda España, pero población atendida en nuestro sistema de dependencia somos el 8,86% del total de todos los dependientes de España. Y tampoco hay que olvidar en los servicios sociales el coste derivado de la dispersión de la población, lo que determina que haya un mayor número de centros en Castilla y León que la media española. Para que nos hagamos una idea, tenemos dos tercios de las plazas residenciales nuestras que se encuentran en el medio rural y tenemos además una ratio de plazas residenciales muy superior a la media de España. Y todo esto, al final, son coste de prestación de estos servicios sociales. A la vista de, simplemente, unos datos, porque podía darles muchos más y lo van a tener todo a su disposición, pero a la vista de estos datos, que yo creo que son significativos, está claro que el modelo actual no garantiza el acceso a los servicios públicos fundamentales de nuestros ciudadanos en condiciones de igualdad. Y esto está claramente reflejado en estos datos que les acabo de dar. Y, además, otra conclusión muy importante. En Castilla y León cuesta más prestar los servicios públicos fundamentales para que se puedan prestar en condiciones de igualdad. Y atender a estas dos cuestiones, el modelo actual en estos momentos no cumple con esa finalidad y, por tanto, no es un modelo suficiente. Y, si hasta ahora les he dicho que el 80% del gasto no financiero de las consejerías se destina a estos tres servicios públicos fundamentales, que, les recuerdo, ni con las entregas a cuenta del modelo que nos comunican cubren ese 80%, no les quiero ni contar qué ocurre con ese otro 20% de gasto no financiero de las consejerías, que es competencia de la Junta de Castilla y León y que, evidentemente, no se cubre con el modelo de financiación, pues ni siquiera llega para los servicios públicos fundamentales. Pero es que, además, estas competencias las tenemos que ejercer, porque hay 112 decretos de competencias desde el año 81 que la comunidad tiene que ejercer obligatoriamente. Son cuestiones que estamos obligados a prestar esos servicios también. Y son servicios muy importantes, porque, ¿qué les vamos a decir del mantenimiento de las carreteras autonómicas? Que representan, las carreteras que la Junta de Castilla y León mantiene representan el 16,7% de todas las carreteras autonómicas de España. O, ¿qué les voy a decir de la superficie forestal? Que conlleva unos gastos muy importantes en prevención de incendios, en extinción de incendios y, en definitiva, en tener un medioambiente también bueno que beneficia a toda España, no solamente a los que vivimos en Castilla y León. Bueno, pues la superficie forestal representa el 18% de la de toda España. O las competencias que tenemos para prestar servicios a nuestros agricultores y ganaderos. Que, para que se hagan una idea, nuestra superficie cultivada es el 22,6% de toda la que se cultiva en España. O tenemos el 17% de toda la cabaña ganadera de ovino, porcino y bovino. O la conservación de nuestro patrimonio histórico. Ustedes saben que tenemos muchísimos más bienes, bienes de interés cultural, incluso bienes declarados patrimonio de la humanidad, que es lo que pesa a nuestra población. En definitiva, les estoy hablando de una serie de competencias, son muchas, les he puesto algunos ejemplos, muchas y muy importantes. Quien duda que las carreteras son tan importantes porque, si no, no pueden pasar los autocares que llevan a los niños o no pueden pasar nuestras ambulancias. Hay que quitar la nieve, hay que mantenerlas. En definitiva, es un gasto también esencial. Bueno, pues todas estas competencias, como digo, a las que destinamos el 20%, el gasto no financiero, no se encuentran recogidas en el modelo. Y lo que es más evidente, estas competencias, su financiación, en nada dependen de la población. O es que por nuestras carreteras solo pasamos los ciudadanos de Castilla y León. Somos una comunidad de paso, evidente. O es que nuestros montes solo benefician a nosotros. No, benefician a toda Europa, incluso. Por eso hay una especial protección también por parte de la Unión Europea. Nuestra población viene a representar un 5,3 y el peso de cualquiera de estas variables es muy superior. Y habrá que reclamar un modelo, que será la siguiente etapa, que se adapte precisamente a estas variables que nada tienen que ver con la población, sino con otras cuestiones de tipo geográfico y, sobre todo, muy relacionadas con nuestra superficie. Visto un poco los principales datos que les quería dar, veas otras conclusiones importantes. La comunidad de Castilla y León, en el sistema actual de financiación, ha perdido peso. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el total de recursos que se reparten a las comunidades autónomas, nuestra comunidad, en el modelo anterior, nos llevábamos, por decirlo de alguna manera, el 7,29% del total de los recursos que se daban a las comunidades autónomas, de media. Pues bien, en el modelo actual, hasta ahora, hasta el año 2014 incluido, somos el 6,55, es decir, nos llevamos el 6,55% del total de los recursos que se reparten a las comunidades autónomas. ¿Cómo vamos a pensar que este modelo ha funcionado bien para Castilla y León? Este modelo ha funcionado mal para Castilla y León. Hemos perdido más de un 10% de peso en relación con el modelo anterior. ¿Y qué ha ocurrido con otras comunidades autónomas? Pues que han ganado peso en este modelo. Ahí lo pueden ver muy gráficamente en esa diapositiva, pero evidentemente ha habido comunidades que han ganado, la que más ha ganado, ha ganado un 27% de peso en el actual modelo. Luego, algunas reclaman mejorar todavía, pero ahí tiene muy claro quién ha mejorado y quién ha perdido con este modelo de financiación del Gobierno de Zapatero. Mire, por otro lado, hay otra de las cuestiones que hemos observado al analizar el modelo, es que las competencias que ejercemos las comunidades autónomas, que, como saben, fundamentalmente son, y a lo que más dinero destinamos, sanidad, educación y servicios sociales, experimentan, no solamente experimentan en el conjunto de Europa, una tendencia al alza, porque al final son competencias que conforman el Estado del Bienestar, que todos los gobiernos queremos proteger. Pues bien, mientras nuestras competencias son el núcleo del Estado del Bienestar, las competencias de la Administración del Estado, de la Administración General del Estado, el 90% aproximadamente no son esos servicios públicos fundamentales, son competencias más de tipo administrativo, y en la mayoría de la Unión Europea la tendencia es que a esas competencias sean a la baja, o sea, que cada vez cuesten menos, mientras que se quiere potenciar, como digo, el núcleo esencial del Estado del Bienestar, con la excepción de las prestaciones por desempleo, que evidentemente no son estructurales, son coyunturales y dependen de la situación económica. Si se quiere hacer un modelo a futuro, hay que tener en cuenta esa circunstancia. Pues bien, lo que nosotros Castilla y León reclama es que las comunidades autónomas, en ese reparto entre el Estado y lo que nos dan a todas, necesitamos más recursos, porque evidentemente los servicios que prestamos crecen en muchas ocasiones por encima del Producto Interior Bruto, y es la tendencia general que se está siguiendo en la Unión Europea. En el reparto de la tarta entre el Estado y comunidades autónomas, evidentemente pensamos y estamos convencidos que tiene que haber más recursos para el conjunto de comunidades autónomas en el nuevo modelo de financiación. Otra cuestión que es muy importante en nuestra comunidad es qué ocurre con las comunidades forales, País Vasco y Navarra. Pues con las comunidades forales, para que se hagan una idea, si tenemos en cuenta la financiación media por habitante de las comunidades de régimen común, esta es de 2.763 euros por habitante, mientras que las comunidades forales tienen 4.829 euros por habitante, es decir, un 75% más de financiación que las comunidades de régimen común, con un agravante. Nosotros hacemos frontera con el País Vasco. ¿Qué ocurre con esto? Existe una clara sobrefinanciación de las comunidades forales. Y esto que lleva a que, al estar sobrefinanciadas, no necesiten, como nos pasa a otras comunidades, tener que poner algunos impuestos que nosotros hemos tenido que poner. Por ejemplo, el impuesto de hidrocarburos, tarifa autonómica. La comunidad foral del País Vasco no lo ha puesto y nosotros lo hemos tenido que poner porque, evidentemente, ellos están sobrefinanciados. Y esto lo que genera es situaciones de competencia fiscal desleal. Por lo tanto, es una pata más de la financiación del modelo. Nosotros, respetando, por supuesto, el régimen constitucional que, en definitiva, crea los regímenes forales, nosotros lo que estamos en desacuerdo total es con la aplicación del sistema, tanto del cupo vasco como de la aportación navarra, porque eso genera una clara desigualdad entre ciudadanos que todos vivimos en España. Por último, también se ha analizado el principio de lealtad institucional, que, como saben, es uno de los principios que están recogidos en el modelo de financiación y que obliga a que cualquier decisión que adopte el Estado que suponga mayores gastos para las comunidades autónomas o menores ingresos están obligados a compensarnos a través de ese modelo de financiación. Lo que ha ocurrido es que, a lo largo de estos cinco años, esa compensación no se ha producido y, sin embargo, sí se han producido situaciones de clara deslealtad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a 18 normas estatales que han hecho, que han supuesto para nuestra comunidad mayores gastos y 11 normas estatales que han repercutido en que tengamos menores ingresos o que el Estado se ha reservado la recaudación de algunas de los impuestos que han modificado. Por ejemplo, y ya entra en vigor en este ejercicio, la Ley Orgánica de Educación. Es un ejemplo claro de falta de lealtad institucional si esto no se compensa a través del modelo de financiación. Y, por último, se ha analizado también, siempre analizamos, cuando analizamos el modelo de financiación, la evolución del Fondo de Compensación Interterritorial que está establecido en la Constitución para corregir desequilibrios territoriales, que evidentemente no cumple con esa función por dos cuestiones. Porque se han reducido los fondos de manera drástica, se han reducido para que se haga una idea el 68% en España desde el año 2009, mucho más de la mitad. En Castilla y León se han reducido el 75%. Y tampoco estamos de acuerdo con los criterios de reparto que no son en absoluto conformes con lo que son las inversiones que se financian con el Fondo de Compensación Interterritorial. Mire, la conclusión que podemos obtener de todo este trabajo es que el modelo actual es claramente insuficiente, que es poco o nada transparente, que no garantiza el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad, que no recoge las diferencias en el coste de prestación de los servicios debido a factores como el envejecimiento, la superficie, la dispersión y la baja densidad, que no permite un ejercicio responsable de la corresponsabilidad fiscal y, en definitiva, que se trata de un modelo injusto para los ciudadanos que vivimos en Castilla y León. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular sobre este o sobre cualquier otro asunto. Sí, bueno, en principio de la exposición se parece bastante a una balanza fiscal en tema de financiación, lo que habéis elaborado, lo que ha elaborado la Junta como evaluación del modelo. Tiene un poco las mismas características que lo que presentaron, por ejemplo, comunidades como Extremadura, en la que se habló de cómo le había ido la capacidad de financiación a la comunidad. Nada, no se parece nada, 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 nada a ninguna balanza fiscal, pero nada, no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros analizamos el coste de prestación de los servicios en Castilla y León para determinar nuestras necesidades de financiación. En absoluto tiene nada y digo nada, nada, nada que ver con lo que es una balanza fiscal. Una balanza fiscal es lo que el Estado gasta en un territorio, el Estado, la Administración General del Estado y lo que recauda en ese territorio. Y evidentemente esto, lo que tratamos de determinar es las necesidades de financiación. Y quiero que esto sea muy clarito, es que no tiene absolutamente nada que ver y supongo que el consejero lo van a conocer ustedes, lo anunciaba la consejera, vamos a colgar, va a colgar el gobierno en su página web el informe completo, es un informe complejo y amplio y no tiene nada que ver. Aquí lo que se hace es analizar la evolución de un modelo que se aprobó hace cinco años, que es lo que parece sensato, es lo que decidió el gobierno hacer y todas las comunidades estuvieron de acuerdo antes de poner en marcha un nuevo modelo, analizas y evalúas cómo te ha ido con el actual modelo para los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, pero para nada entramos en balanzas fiscales y no tiene nada que ver. Aquí no se habla ni de lo que el Estado ha invertido en Castilla y León ni de lo que el Estado ha recaudado en Castilla y León, porque además, fíjense, lo que el Estado recauda en nuestra comunidad y en todas depende de la capacidad económica de nuestros ciudadanos y lo que el Estado gasta tiene que hacer una distribución equitativa de los recursos. O sea, no tiene nada que ver. Además, la balanza fiscal, como saben, es un ejercicio universitario, intelectual, un ejercicio económico en el que nadie se pone de acuerdo en su metodología y evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando evalúas un modelo comparas cuando hablas de la situación de Castilla y León frente a otras comunidades, pero no en el plano de las balanzas fiscales. Algunos que usan más las balanzas fiscales lo usan también con el interés de defender a sus ciudadanos. Evidentemente, lo único que tenemos en común es el interés. Esta evaluación se ha hecho con el interés de defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Cuántos recursos ha perdido con esa pérdida de peso a la comunidad y qué estimación habría para el nuevo modelo? En primer lugar, hablar de cuantías absolutas, yo creo que tenemos por ahí un cuadro. Si se ha perdido, si tengan en cuenta también que se ha hecho en tanto por ciento porque no se puede comparar los recursos de una época con las de otra. Y digo por qué. Porque ha habido una crisis económica muy importante. A partir del año 2008, los recursos en general, la recaudación por impuestos que al final, cuando hablamos de un modelo de financiación, lo que no se les tiene que olvidar es lo que es. Que es un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas para ver cómo se reparten los impuestos que pagamos todos los españoles. No hay otro sitio donde se saque. Entonces, el tema no es cuestión de comparar cantidades absolutas porque, como les decía, la crisis económica lo que ha hecho ha sido que los impuestos, la recaudación por impuestos haya ido disminuyendo. Entonces, sería también un cálculo no del todo adecuado empezar a ver que antes me daban 500 millones más y ahora tengo 500 menos. Pero es que ha habido una crisis económica. Por eso, hemos preferido hacer la comparativa con tanto por ciento de lo que se reparte. Si el total que se reparte ha bajado una parte como consecuencia de la crisis económica, pues ese efecto se descuenta haciéndolo en porcentajes. Por eso, no le puedo dar esa cifra porque no es significativa. Porque seguramente se ha repartido menos en este periodo por consecuencia de la crisis económica. Y lo otro que me había preguntado... Sí, una asignación para el próximo modelo que dice que tiene que tener más recursos, pero claro, eso corresponde al Estado y no sé si en este momento es... Mire, la tramitación de este documento, ahora, una vez remitido todos, todas las comunidades autónomas, supongo, que habremos remitido este documento al Ministerio de Hacienda. Ahora, el Ministerio de Hacienda nos los va a enviar a las de todas las demás, todas las demás comunidades. Y tenemos un plazo, no sé si son 10, 15 días, para alegar frente a los documentos que han presentado las otras comunidades autónomas. En definitiva, si estamos de acuerdo o no con sus propuestas, con su evaluación. Una vez hecho esa fase, viene otra fase, que es la de propuestas del modelo de financiación. Una vez hecha esta evaluación y hecha con ánimo contradictorio, es decir, que unas, vamos a decir, porque no nos gusta el papel de las otras o a la inversa. Entonces, una vez hecha esa evaluación por parte de todas, entonces ya empezará la fase de propuestas de modelo de financiación, que esa todavía no es el momento oportuno. Pero evidentemente, ya con este papel, pues se pueden intuir por dónde van a ir o por dónde va a ir la propuesta que haga Castilla y León. Pero claro, ahora mismo no es el momento nada más que de evaluar el modelo que da bastantes dificultades vamos a tener porque cada comunidad lo ha visto de una manera distinta y tenemos que evaluarlo todas y todas con carácter contradictorio. ¿Has dado un dato de que, por ejemplo, en Sanidad, si tuvieramos la misma estructura poblacional que otras autonomías, serían 425.000 al menos? ¿No se sabe la estimación de todas estas variables que tenemos en el Estatuto? Si no las tuviéramos que hacer frente, ¿cuánto gastaría menos la comunidad? Hombre, si fuéramos una comunidad como la Rioja metida en menos kilómetros cuadrados es muy difícil o sea, vamos a ver hemos fíjense y les he dicho también al principio el trabajo se ha hecho con datos de que sean homologables por cualquiera porque evidentemente si van a ser trabajos contradictorios vamos contradictorios si van a ser trabajos que se van a poner en definitiva o exponer a la crítica de todas las demás no es el momento tampoco de pedir o de decir mire, yo con tanto dinero estaría muy satisfecho porque tantas cosas yo creo que de entrada y de antemano pues es una cosa que nunca se debe decir cuando se va a negociar un modelo ahora que no me he puesto una hipótesis de pensar que ocurriría si Castilla y León fuera muy chiquitina porque Castilla y León no es lo que es somos una comunidad más grande que 17 Estados miembros de la Unión Europea entonces en esa hipótesis yo creo que el gobierno no hemos trabajado Sí, ha dicho antes que uno de los problemas es que esas variables no poblacionales suponen el 2,4% creo solo de lo que supone el modelo ¿cuál es ese porcentaje que les convencería? ¿hasta dónde tendría que subir para que ustedes se dieran por satisfechos? Pues es otra de las cuestiones que se planteará con la reforma del modelo de financiación pero lo primero cuando haya una reforma del modelo si evaluamos este y es muy malo muy malo muy malo y todas decimos que es muy malo muy malo a lo mejor el modelo se cambia tanto que ya no va a ser el mismo entonces ahí luego trabajaremos en varios escenarios de seguir las mimbres básicas de este modelo cuál es el porcentaje que consideramos que recoge nuestros mayores costes que esa es una de las cuestiones que estamos ya trabajando para proponerlo pero si el modelo se cambia se cambia que es otra propuesta que se puede hacer evidentemente a lo mejor no hay que entrar en ese juego de variables evidentemente siempre va a haber un peso importante quizás de la población porque al final los servicios se prestan a las personas pero como les he dicho hay muchos otros servicios que no dependen para nada del número de personas que vivan en los territorios no tenemos todavía noticia fehaciente de por dónde va a ir la reforma fiscal son algunas cuestiones que puntualmente se han ido sabiendo pero yo creo que es un poco pronto para decir por dónde va a ir esa reforma fiscal que se presenta como usted bien ha dicho esta tarde y además lo presentan los expertos luego veremos la decisión que adopte el propio gobierno de España de cómo va a ser esa reforma fiscal yo creo que y siempre se ha dicho que hay que esperar la reforma fiscal y que eso obligará posiblemente a revisar el modelo fiscal de Castilla y León como el de todas las comunidades autónomas lo que sí que es verdad es que una parte importante de los impuestos que se cobran por la agencia tributaria porque son de todos los españoles una parte importante de la recaudación está cedida a las comunidades autónomas por ejemplo el 50% del impuesto a la renta o el 58% de los impuestos especiales bueno habrá que ver porque evidentemente toda la reforma afecta también a la financiación de las comunidades autónomas sí mire muy sencillo yo creo que es bueno armonizar lo que ha trascendido en algún medio de comunicación de una propuesta de los expertos viene a decir que es bueno armonizar este tipo de cuestiones en todo el territorio español eso se desprende del documento que ha presentado ahora la consejera es bueno que haya que esté armonizado eso es bueno es bueno que todos sepamos cuáles son las reglas del juego y para todos las mismas para todos los territorios de España eso es bueno pero al final hoy no toca esto nosotros nos parece muy bien lo que hagan los expertos lo que presenten los expertos lo que filtre el ministro por parte de los expertos o de espaldas a los expertos o de cara a los expertos todo nos parece bien nosotros queremos un modelo que sea suficiente para prestar las competencias que han sido atribuidas por más de 100 reales decretos a esta comunidad y prestarlas con calidad eso es lo que queremos ¿cuál es la cifra? pues ya la ha dicho la consejera hoy no la sabemos pero que cubra las más de 100 competencias que hemos asumido a través de reales decretos para poder prestar y desarrollar esas competencias y esos servicios con calidad con la calidad que se merecen los ciudadanos de Castilla y León pero mire esos filtraciones bueno bien pues que se armonice perfecto cualquier armonización fiscal es buena pero lo que no puede ser es que tengamos reglas de juegos diferentes eso es bueno por supuesto que sí vamos si yo lo leyera y fuera Montoro me convencería plenamente de que Castilla no está sobrefinanciada es más nos hace falta más recursos o sea yo estoy plenamente convencida si no le aseguro que no hubiéramos mandado este documento pero se ve claramente lo que es verdad porque no le puedes decir al ministro sin argumentos y yo creo que aquí hay argumentos más que sobrados y datos más que sobrados para que su equipo profundice en por qué Castilla y León necesita más recursos Si no sé que Castilla tiene experiencia en presupuestos en negociar con ministros en negociar en un modelo de financiación no sé con qué sensación de partida se encuentra ahora viendo un poco todo el panorama todo lo que se está moviendo alrededor de de la apertura de la negociación del modelo de financiación Pues mire hasta hasta este momento no me encuentro satisfecha de cómo se ha planteado esta negociación ni el gobierno no nos sentimos satisfechos porque se ha presentado como una ceremonia de la confusión al final se ha mezclado como siempre ocurre porque en el anterior también pasó se mezclan las balanzas fiscales con la financiación autonómica quizás interesadamente por parte de algunos y eso ya es un mal comienzo se mezcla la financiación con la reforma fiscal y eso bueno pues puede ir parejo y quizás esté muy relacionado pero evidentemente yo creo que se ha se ha planteado una ceremonia de la confusión para que todo el mundo nos tiremos unos los trastos a los otros y eso no puede ser yo creo que la otra vez también en el anterior modelo dijimos que debía ser un debate sosegado porque pasó exactamente lo mismo si se acuerdan el ministro Sorbes presentaron las balanzas en el año 2008 y en el año 2009 se firmó un modelo o sea que hicieron exactamente lo mismo yo creo que hay que ser más serios y no mezclar temas sobre todo porque nada tienen que ver y yo lo que vamos lo que opinamos desde luego es que esta negociación no se tiene que hacer con prisas porque las cosas con prisas no salen bien ni forzado por ninguna comunidad autónoma hay que ir pues haciendo las cosas paso a paso yo creo que hasta ahora es interesante el paso de la evaluación que no se había dado en la anterior reforma más cuestiones ¿qué opina de que ayer está hablando que no votara el céntimo sanitario? bueno coherente con su postura porque había votado a favor en el Congreso de los Diputados él y el señor Villarrubia a favor de que se incrementase eso que denominan ustedes el céntimo sanitario y que ya no existe es que hizo bien en ausentarse es coherente hacía tiempo que no era coherente se ausentó porque él hacía unos años no muchos había votado cuando se votó el modelo de financiación que como saben ustedes el último modelo de financiación está valado por una ley y hay que votarlo en el Parlamento y sale del Parlamento había votado a favor de que se ampliase por eso ayer por primera vez y sin que sirva de precedente fue coherente con su posición política y y y y y y y y